Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las diecisiete horas con doce minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto en los artículos veinticinco y veintiséis de la ley orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos veintiuno, fracción tercera, veintidós, veintitrés, trece veinticuatro del reglamento interno que rige este tribunal, ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor secretario general de acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Y como no, magistrada presidenta. Doy fe de que se encuentra conectado día remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom. El magistrado Gerardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo cuatro de la ley orgánica del Tribunal Electoral. Gracias secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada a la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Magistrada presidenta, se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución tres juicios ciudadanos, cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva, a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en nuestra página web. Eso es todo lo programado para esta sesión. Magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria, por lo que le solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Magistrado Tomás, nos obsequió su voto. Gracias. ¿Viste la votación por unanimidad? Se aprueba el orden del día de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Como no, está magistrada presidenta. Gracias. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Gracias. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Toma nota, magistrada presidenta. Gracias. Visto lo anterior y en razón de que dos de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Gerardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración de la maestra Lucía Sánchez Vital, relatora adscrita a la ponencia a mi cargo, a efecto de que dé la cuenta al pleno con los asuntos y dé lectura a las propuestas de resolución que contienen los proyectos. Por favor. Con su autorización. Y de participación. En el caso. En el caso, se concluye que los agravios aducidos por el actor son infundados, en tanto que, para efecto de que se le otorgue la calidad de candidato independiente, necesariamente debe cumplir con los requisitos previstos en la normativa electoral, entre los cuales se encuentra el relativo a la obtención del respaldo de la ciudadanía. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que, a fin de lograr la calidad de candidato independiente, es necesaria la obtención del respaldo de la ciudadanía, sin que la contingencia sanitaria implique que se exima de tal requisito, aunado a que el Instituto Nacional Electoral ha emitido una serie de medidas, armonizando el derecho a ser votado con el derecho a la salud de quienes intervienen en dicho proceso. Esto es, las autoridades administrativas electorales establecieron un protocolo específico para evitar contagios por coronavirus, previendo las medidas de protección que deberían adoptarse por las y los auxiliares durante el proceso de captación de apoyo ciudadano por medio de la aplicación móvil. Asimismo, el INE desarrolló una solución tecnológica para que la ciudadanía pudiera brindar su apoyo a una o un aspirante a candidatura independiente, sin necesidad de recurrir a alguna persona auxiliar, para lo cual podía descargar la aplicación directamente en su dispositivo y proporcionar su apoyo a la o el aspirante de su preferencia, sin necesidad de salir de su hogar. Ello con la finalidad de evitar posibles contagios por la intervención de quienes, por la interacción de quienes intervienen en el procedimiento de recolección de respaldo de la ciudadanía. En tal orden de ideas, como lo estableció la Sala Superior, se debe tener presente que el Consejo General del INE alcanzó la debida armonización del derecho a la salud con el derecho a ser votado en la modalidad de candidatura independiente. Ahora bien, desde el 14 de enero, el Instituto Electoral Local le informó al actor respecto de la existencia de esta nueva funcionalidad, mediante la cual la ciudadanía podía descargar directamente la aplicación en su dispositivo y proporcionar su apoyo de forma directa. Con lo cual, se persiguió, por una parte, privilegiar el cuidado a la salud como medida preventiva para evitar la propagación del virus y, por otra parte, facilitar el procesamiento de la información de cada apoyo. Esto es, conocer a la brevedad la situación registral en la lista nominal de dichas personas, generar reportes para verificar el número de apoyos de la ciudadanía recibidos por las personas aspirantes, otorgar a la autoridad certeza de la autenticidad del apoyo presentado por cada aspirante, evitar errores humanos en la captura de información, garantizar la protección de datos personales y reducir los tiempos para la verificación del porcentaje de apoyo obtenido. Bajo ese contexto, el agravio del actor donde menciona que los apoyos enviados de la aplicación autoservicio no se contabilizaban ya que se enviaban de forma directa como inconsistencia, lo cual no daba certeza si realmente valían o no los apoyos. El mismo resulta impundado, dado que no acredita su dicho. Por lo anterior, no resulta dable eximir al actor de cumplir con el requisito legal de respaldar su solicitud a la candidatura independiente con el correspondiente apoyo ciudadano. Finalmente, por instrucciones del magistrado ponente Berardo Vargas Jiménez, se da cuenta al Pleno que, sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone confirmar el acuerdo impugnado. Hasta aquí la cuenta del juicio ciudadano 484. Gracias. Continúe, por favor. Con gusto. Doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del juicio ciudadano número 486 del 2021, promovido por Sergio Armando Chávez Dávalos y otras personas, acorde a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que decretó la improcedencia de la vía persaltum y ordenó reencauzar la demanda de juicio ciudadano a este tribunal electoral, para que conociera y resolviera del medio de impugnación en un plazo no mayor a siete días naturales, es decir, a la fecha de la presente sesión. La demanda fue promovida a fin de impugnar lo siguiente del partido Morena, cita textual, la omisión, retardo o falta de diligencia en la presentación del documento que se refiere a la fracción tercera del artículo 241 del Código Electoral del Estado de Jalisco, al momento de realizar el registro de las candidaturas a municipios de la planilla correspondiente al municipio de Tonalá, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, cita textual, la negativa a aprobar el registro de la planilla que integramos para municipios del municipio de Tonalá por el partido Morena. Del análisis de actuaciones se desprende que A. El partido político Morena, a través de su representación ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, presentó las solicitudes de registro de candidaturas a municipios correspondientes a Tonalá, Jalisco. B. Se omitió a llegar el formato 3B con firma respecto a 18 de las 24 solicitudes de registro correspondientes a la planilla de esa municipalidad. Manifestación del partido político de que los ciudadanos por los que solicita el registro fueron seleccionados conforme a sus estatutos, artículo 241, fracción tercera y 244, fracción segunda del Código Electoral de Jalisco, c. El registro de la planilla se declaró no procedente. Debe precisarse que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previamente al reencauzamiento del presente medio de impugnación a este tribunal electoral, realizó notificación dirigida al dirigente estatal de Morena en Jalisco para que rindiera el informe circunstanciado. En el expediente, obra escrito de respuesta a dicha notificación del representante suplente del partido político Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de la Entidad, quien manifiesta lo siguiente, cita textual, Es cierto, y se reconoce que el ciudadano Sergio Armando Chávez Dávalos y los demás integrantes de la planilla acudieron y presentaron todos y cada uno de los documentos necesarios para obtener el registro de sus candidaturas solicitadas. Por lo tanto, el partido Morena se allana a todos y cada uno de los agravios expuestos por los ciudadanos, haciéndole saber a esta H autoridad electoral que por un error involuntario se traspapelaron los documentos que refieren los ciudadanos, trayendo como consecuencia faltante de documentos en los expedientes de los candidatos entregados al OPL. No obstante, una vez que formuló requerimiento a la institución partidaria, fue subsanado y entregados los documentos faltantes al IFC mediante escrito con número 10 diagonal 2021 de fecha 30 de marzo, registrado con el folio 1967. Conforme a lo expuesto, el partido político, conforme a lo expuesto por el partido político, se advierte que las ciudadanas y ciudadanos promoventes acudieron conforme a los plazos que marcaron para la entrega de documentación a la instancia partidista. En efecto, al hacerse patente un actuar negligente del instituto político no atribuible a las ciudadanas y ciudadanos que acudieron en tiempo y forma a entregar la documentación en la instancia partidista, lo conducente es salvaguardar el derecho político electoral a ser votado de cada persona que impugna y forma parte de la planilla sobre la que se solicitó el registro por el partido Morena para el municipio de Tonalá, Jalisco. Lo anterior, en razón del informe circunstanciado del partido político que a través de su representante suplente se allanó a todos y cada uno de los agravios expuestos por la parte actora, de tal manera que un acto de omisión partidista no puede condicionar o restringir la posibilidad de las personas de ser postuladas como candidatas y candidatos a menos que se encuentre sustentada en una causa legalmente justificada de inelegibilidad o bien como la muerte, renuncia, inhabilitación o incapacidad acreditada y certificada por una institución pública. En mérito de lo anterior, dado que es aceptado por el partido político que quienes promueven el juicio debieron ser postulados por el partido Morena para ser registrados como candidatos en el municipio de Tonalá, Jalisco y que tal acción no fue realizada, es que sus agravios resultan fundados y lo conducente es ordenar la restitución del derecho político electoral que les fue violentado. Al haber resultado fundados los agravios de la parte actora lo procedente es, primero, vincular a cada accionante para que a partir de la notificación de la presente sentencia de inmediato contacte al partido político Morena y en caso de necesitar integrar algún documento para su expediente de registro proceda conforme corresponda. Segundo, ordenar al partido político Morena para que en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la notificación de esta sentencia presente ante el Instituto Electoral la documentación faltante de cada parte que se le presentó junto con los expedientes o en su caso, deba ser reintegrada por excepción por alguno de los accionantes a fin de solicitar su registro en el cargo que fue indicado. Tercero, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral al cumplimiento de la presente ejecutoria, por lo que se ordena que A. Reciba la documentación precisada y en su caso la coteje con la existente recibida mediante los acuses que aportó el partido político. B. Revise que se cumplan los requisitos de elegibilidad y los que prevé el artículo 241 del Código Electoral. C. De resultar válido algún registro, proceda a más tardar el día 27 de abril a sesionar y modificar el acuerdo identificado como IEPC-ACG-082-2021, incluyendo a aquellas candidatas y candidatos que acrediten las exigencias legales, respetando en todo momento los criterios de paridad, la legislación y lineamientos emitidos aplicables. Cuarto, se ordena al Partido Político Morena y al Consejo General del Instituto Electoral para que informen a este tribunal electoral de todo lo actuado anexando la documentación que compruebe su dicho, lo cual deberán realizar en un plazo no mayor a 24 horas de que ello ocurra. Quinto, se ordena a dar vista al Consejo General del Instituto Electoral con el actuar negligente llevado a cabo por el Partido Político Morena por la omisión señalada en el considerando que antecede para que, de ser el caso, inicie el procedimiento que corresponda. Finalmente, por instrucciones del magistrado ponente Verardo Vargas Jiménez, se da cuenta al Pleno que sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone declarar fundados los agravios e informar a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se ha emitido la resolución dentro del plazo establecido para el caso. Son las cuentas. Muchas gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta. Magistrado Verardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de todos los proyectos. Magistrada Navioleta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro tres votos a favor y los dos proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registro en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-484-2021 y JDC-486-2021 fueron aprobados por unanimidad de votos. Así queda registrado. Gracias. Finalmente, y en razón de que el juicio ciudadano con número de registro JDC-453-2021 y acumulados se encuentran turnados a la ponencia a mi cargo le cedo el uso de la voz al licenciado Cristian Antonio Díaz Carlos para que dé cuenta del asunto que someto a su consideración. Con su autorización magistrada, presidenta, magistrados doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el juicio ciudadano 453 de este año y sus acumulados promovidos por diversos ciudadanos en su calidad de aspirantes a candidatura a municipios al Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco a fin de impugnar la omisión por parte del Partido Morena de entregar la documentación necesaria al Instituto Electoral Local y como consecuencia la correspondiente negativa de registro. En esencia, los actores aducen una violación a su derecho a ser votados debido a dicha omisión toda vez que entregaron en tiempo y forma la documentación respectiva al partido político. En el proyecto se determina que dicha omisión partidista no puede condicionar o restringir su posibilidad de ser postulados como candidatos y ante la irregularidad relatada esta no debe trascender en una vulneración a su derecho político electoral de ser votados por lo que se propone declarar fundado su agravio. En ese orden de ideas, en la propuesta se ordena al Partido Morena que entregue la documentación al Instituto Electoral Local para que este proceda a revisar los requisitos de elegibilidad de los promoventes y de resultar válido algún registro, proceda a modificar el acuerdo impugnado en los términos precisados en la sentencia. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones de la magistrada presidenta y ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del pleno del Tribunal Electoral de Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, resultan fundados los motivos de agravio de los términos precisados en esta sentencia, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrados. Gracias, magistrados. ¿Está su consideración en el proyecto de resolución? Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta. Magistrado Bernardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Con la propuesta. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada Presidenta, registro tres votos. A favor. El proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el proyecto de resolución en el expediente con número de registro JDC-453-2021 y acumulados fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, lo registro. Gracias. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencias, sentencia ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Toma nota, magistrada presidenta. Gracias. En consecuencia, siendo las 17 horas con 34 minutos del 21 de abril del 2021, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.